Música Hola platanito que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos en un video de Egg Wars Y hoy estamos en un reto especial Porque hoy estamos Con... Reston Canaria No, tu no eres Reston Canaria Pupete, pupete Pero eh, espérate Eres amarillo, Manu que te ha pasado? Tu no eres Manu Pupete Es Minion Canaria Deja de hacer esas cosas Que me da miedo, tío Pupete, pupete Hierro, hierro Hierro, hierro Por favor, para Pero que puto Huevo, huevo Huevo Estamos aquí El novio de Egg Wars Haciendo el reto del Minion Con Manu Bueno, Manu, que como te encuentras? Ay, no digas, pupete Por favor Ay, tío, que troleada Es que solo estas cosas se te ocurren a ti, tío O sea, que te pasa hoy en la cabeza? Ay, por favor La gente está en plan What the fuck? Tu Minion Vale, a ver Bueno, estamos en el reto del Minion Y en que consiste este reto, Maxi? Pues que Manu es mi Minion Si esto te ha hecho, yo te la me puete Este reto consiste en que vamos a intentar ganar la partida Sin que el Minion se nos muera Así que yo tengo que protegerle ¿Qué pasa? Que el Minion no puede tener absolutamente nada Bloque Lo máximo Bloque En serio Ya tenía armadura, eh, Minion Pupete, puete Y ya tenía espada también, eh Bueno, bueno A ver Lo primero que vamos a hacer antes que nada Vamos a ir ya a una isla de al lado Mi Super Minion me va a ayudar a ganar la partida Pero ya os digo que no puede tener ni espada, ni armadura, ni nada O sea, es como el reto a la princesa Pero aplicado a Eggworks y con un Minion ¿Minion? Maxi ¿Qué? Ahora te ha cambiado la voz ¿Minion poder usar pico? Venga, venga Te dejo usar pico, venga Eres un Minion especial Minion quiere romper huevos Minion quiere romper huevos Pero los Minions no son No son de estos pica piedras ¿Saben hablar? Minion quiere romper huevos No, mis huevos no Minion quiere romper huevos No Corre Se nos está yendo mucho la castaña O sea, este reto Va a ser muy troll A ver, vale ¿Qué isla te gusta más? ¿La gris? ¿O la... Bueno, ya estaba haciendo puente Dale para adelante Vale, esos son los negros Pero ahí no hay nadie, eh Deberíamos ir a por los grises Es que ahí sí que hay gente, eh Gris Gris Es que Para la nueva película Los Minions Te van a contratar como Como actor En plan de reparto ¿Sabes? No, cuidado Minion no te mueras, eh Minion Tranquilo Minion bueno No, no, no Cuidado, un malote No, 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 no Fuera, fuera No, Minion muere Yo te quería, Minion Porque te caíste por el puente Me tenías que tirar a mí Dejémoslo ahí con su ignorancia Él es feliz Oye, Minion ¿Qué te parece si hacemos una cosa? Ya que tú no te puedes equipar Ni puedes tener nada ¿Qué te parece si tú me coges la equipación Mientras yo hago puente Y para la otra isla Y así pues ya Vamos más rápido Reventamos más rápido todavía Y ganamos la partida Más rápido ¿Hacemos una cosa? ¿Qué? ¿Qué cosa? Si tú me rosas A mí se me pone sabrosa Pero los Minions no dicen eso Son una versión más picante A ver si no está yendo demasiado la castaña En serio En este reto La gente estará diciendo Pero a estos ¿Qué les ha pasado en la cabeza? ¿Qué han desayunado? ¿Sabes? ¿Qué tipo de sustancia han tomado hoy? Bananá El potasio Vale Manu Solo hay un señor del equipo verde O sea Hazme un pico Y con eso creo que es suficiente Pero eso sí No te me mueras por favor Porque es que si te me mueres Adiós partida Y adiós reto Segundo intento ¿Sabes? O sea que a ver Es un creeper O sea cuidado No te voy a explotar ¿Tú crees que va a ser pum? Minion ¿Tú crees que va a ser pum? ¿O no? Hay la y banana Dios, Dios Dios pero Pero Minion ¿Por qué me has dado tantas cosas? Qué suculento eres ¿No? ¿Y ese puente? Hay uno caído desde el medio A otra isla O sea Súper raro lo que ha hecho ese hombre Bueno a ver Vente conmigo Minion Vámonos a una aventura Al equipo verde Vale Tú Muy importante No te tires Hasta que no haya huevo ¡Uh! ¡Fuente! Lo he dicho Minion ¡Fuente! ¡Minion! Trollale 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 Mira, mira Rápale huevo Rápale huevo Minion Que no tiene nada Minion Minion huevo ¡Oh! 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 La del Minion distraído ¿Qué? ¿Qué? Minion bueno O Minion malo Minion bueno Mira, toma una caricia Toma Banana No, banana ¿Cómo que banana? Toma Banana Toma Banana Sí Venga, a ver Vamos a ir haciendo puente Ya para la siguiente isla ¿Qué es lo malo? Que estos señores O sea, bueno Este señor en concreto Manu Haz el puente Que no están mirando O sea ¡Bua! Se la vamos a liar ¡No, Manu! Minion Vale Minion Manu Minion Minion Manu ¿Cómo lo hacemos? ¡Cógemela con la Manu! Vale, cuidado Cuidado Minion Vale Tira Tira recto Para la osita La osita La osita Sí, sigue 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 Vale Este va a estar muy complicado Porque ya nos han visto los dos Y están metidos en su huevo Entonces Hay que hacer maniobra de distracción Estoy Minion Al rescate Minion Vale, vale Minion 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 No, 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 no Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Vale Ya está A tomar por cubo ese ¡Qué buena! ¡Qué buena! Mi Minion es el amo, chaval Minion 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 ¡Ah! Toma, toma, vea Toma Otro platanito de regalos Mira, toma, te has puesto bien ¡Plátano! ¡Plátano! ¡Ay, GG, GG! ¡Guau, qué buena jugada esa, eh, Minion! O sea Ha sido en plan Tú distraes, yo rompo el hueviño ¡Ja, ja! Eso no, no, no ¿Qué tiene de chiste eso? No sé No ha tenido ningún tipo de chiste Y he hecho ¡Ja, ja! ¿Sabes? Pero, ok No sé, pero si a ti te hace gracia Todos somos felices ¿Te imaginas que haces un puente ¡Ja, ja! ¿Te imaginas que estás haciendo un puente Y te desaparece el bloque Y te mueres Y perdemos el reto otra vez? ¡Ja, ja, ja! Sería un poco gola A ver, no Los grises No hay grises en esta partida Qué raro, ¿no? A ver, quedan los amarillos y los rojos Vente para acá, Minion Por aquí Vale Ah, hay uno aquí dentro Un amarillo, un amarillo ¡Lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha! ¡Vale, vale! ¡Lucha! ¡Pillo! ¡Lucha! Vale, a por los amarillos, eh Sígueme Follow me Follow me, Minion Vale ¡Minion! ¡Puente! Vamos, vamos, chaval Minion, 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 Minion Minion, Minion ¡Lucha! ¡Lucha, lucha! Hay que matar a ese hombre A ver, a ver ¡Ah! Vale, 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 vale Buenísima Ahí está, hasta luego Vale, mata al otro, mata al otro Lul, que tiene un sillón ahí todo Ahí está No, Manu, Manu, Manu Me ha matado ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Yo no sé qué me pasa Pero nunca te he conseguido salvar, Minion ¿Qué te ha pasado esta vez? Que no te he visto Yo estaba muerto Cuéntame tus penas Minion, 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 Block, Spamming, Bug, Block, Desaparece, Minion, Muere Minion, Minion, Cubelag, ¿no? Eh, sí, ¿no? Básicamente, bueno Ahora, tercer intento Volvemos en el mapa de Toys Ahora somos el equipo gris Porque el rosa estaba lleno Y fíjate, ahora El rosa es una persona solo O sea, nos han quitado el color para nada Pero, ok Vale, repetimos el mismo procedimiento que antes Señor Minion ¿Cómo lo ve usted? ¿Sí o no? Minion Eh, caca Espera, yo te voy a decir una cosa A partir de ahora Voy a hablar del episodio así, ¿vale? Porque la voz de Minion O la voz esa rara que estoy poniendo Me tiene la garganta y he hecho una mierda Y no es más fácil hablar así Así que voy a partir de ahora A los Minion a hablar así Y punto, ¿vale? Pero, ¿por qué no pones tu voz normal y ya está? Porque no, soy un Minion Joder, hay que hablar de una manera diferente La iré cambiando, ¿vale? Iré poniendo primero esta voz Luego esta Iré poniendo voces diferentes como esta ¿Vale? Vale, eh Yo pensaba que eran los verdes Los que teníamos al lado Pero claro Al ser los grises Ahora los que tenemos al lado Son los rojos Y uno se ha caído solo O sea, no sé por qué Pero, ok Vale, Minion Vamos a repetir lo mismo Yo hago bloques Tú meses en las cosas Y llegamos ahí Le rompemos un huevo Distraemos a la gente Con tu super potasio Que desprende esa esquina tan amarillenta Y GG Worldplay, ¿vale? ¿Cómo lo ves? Dime si, no, Minion Sí, lo veo Ya he dicho que cada vez que hable Pondré una voz diferente Así que lo veo ¿Tienes el pico ya? Para romperles el huevo Pero que no me estresa Que estoy en ello, ¿vale? Vale, vale, vale Yo no te estreso ¡Mickey Bout! Ah, que no han protegido el huevo todavía Vale, espérate Ahí está Y ahora ¡Hasta luego! Con el bloque en la mano Vale Give me cosas ¡No, Minion! Minion, que tiene cosas Minion Minion, cuidado Que es Batman Adiós, Batman Lo que saca Lo que saca Ah, vale Ahora saca ello Tío, que me la ha jugado Porque, mira He saltado Me ha vuelto atrás en el tiempo Y luego Le he tenido que pegar a aquel hombre O sea Ha sido algo tan extraño Que yo no sé ni cómo ha ocurrido Pero, ok ¿Sabes? Ok Aquí no pasa nada Vale, Minion Conseguimos esta isla ¿Qué te parece? ¿Te gusta la isla roja? ¿Prefieres la amarilla? ¿Minion? ¡Amarilla! Venga, pues venga A por la isla amarilla Sigue haciendo cositas Si quieres, ¿eh? Yo hago el puente Y ahí acabamos Oye, son el equipo De los Teletubbies, ¿eh? Teletubbies, morir ¿Has visto su skin? Son parties primarias Míralo Que sí, que sí Que son los Teletubbies, tío Vale Que te la quieren liar Haz puente Así, así Ya está Si se ha caído Ahora sí que le rompemos el huevo, ¿eh? Vale, vale A ver Minion, corre Corre, corre Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Yo corro, yo corro Pero tú, distraer Yo ser minion, ¿eh? Ah, no Lucha, 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 lucha Ahí está Sin huevo Sin huevo Sin huevo Sin huevo Ahí está Adiós, Teletubbies Hasta luego, amigo Y el otro se ha suicidado El otro se ha tirado De hecho, antes de que me maten Me mato yo solo, ¿sabes? Pues nada A ver, quedamos En los grises que son nosotros Dos azules Y un pink solo Mira el pink que está haciendo puente ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por el pink? ¡Puente! ¿Tienes bloque? No, no, no ¿Qué lo hacemos? ¿De esta isla? Vamos a por los azules Por los azules Sí, sigue recto Sigue recto Que tiene puente hecho Y se va para otra isla Los mongolines Vale, cuidado, cuidado Uf Se ha caído Vale, vale, vale Es el momento Es el momento Muerte Corre Corre Muere Muere Guerra Muerte Muere Guerra Ah, Minion Sube Lul Dat ping Dat ping Dat ping Dat ping No, no Vale, vale Ropo huevo Ropo huevo Ropo huevo Vale, ahí está Mario Ti, ti No Ti, 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 ti Ahí está Hasta luego Y ahora queda el troll Quita, quita, quita Que lo mato Que lo mato Que lo mato Manu, que lo tienes dentro Que lo tienes dentro Corre, 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 corre Que te matas Que vas, que vas Fue una armadura Cuidado Minion ¿A dónde vas? Minion Que estás, estás todo loco Minion Solo queda esta señora, tío A ver, señora Vale, ¿qué le hacemos? Vale, sube Tengo cinco bloques solo, eh Manu Que tengo cinco bloques Minion Vale Le voy yo por delante, eh A ver Adentro, eh Minion Ahora, ahora Cádele por detrás Cádele por detrás Cuidado, no, 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 no Es hacker, es hacker Es hacker Es hacker Es hacker, Manu Ya, no la has tirado Porque tiene al T-Nopeback, tío What the fuck Está en el medio, está en el medio Vale Vamos a intentar matar A la señora hacker Pero hay que tener cuidado Porque al tener hacks Pues si la tía se cheta GG well play, ¿sabes? Entonces Tenemos un pequeño problema Hay que intentar hacerle el lío Que se acaba de caer sola Vale, pues ya está, pues ya está Voy para allá Voy para allá Vamos, Minion Vamos Vamos, Minion Ahora sigue Esto huele a GG Esto huele a GG ¿Te imaginas que la tía huela ahora o algo? Minion, Minion, Minion No No, no, no ¿Qué, qué, qué, qué? Minion ¿Qué quieres hacer, Minion? Lucha Lucha, lucha Vale, vale El huevo está totalmente descubierto, eh Troleale Troleale a la tía O no O le... Mira, no, no, no Guapa Guapa, guapa Eh No, no, Pac No, no, Pac Mira, mira los hacks Toma Toma, hackera El reto del Minion Completado Sí, con hack y con todo Wee Ayla y banana Suu Pues nada, platonitos Hasta aquí este vídeo del reto del Minion Con el señor Manuel Como siempre Tenéis su canal en la descripción Y Manu ¿Cómo se lo ha pasado hoy? Con hacker y con todo Y que es controladita, eh Manu ¿Te lo ha pasado bien? Dime que sí, eh No sé qué ha pasado Pero al acabar la partida Y matar a ese hacker Me ha cambiado las cuerdas vocales Y de repente, pues La voz se me ha quedado En lo que estás escuchando ahora Estoy muy contento Pero es que No sé reflejar mis emociones Puesto que tengo la boca abierta Y parece que me entran todas las po- Digo, mira mi lengua De verdad que la kid está muy guapa Así que bueno, platonitos Espero muchísimo Apóyale para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platonitos Adiós Like, 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 like